Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por pasar por este video y en este momento les voy a entregar a ustedes 25 imitaciones de personajes famosos de dibujos animados. Así que no perdamos más tiempo y... ¡Ahora! ¡Hola, hola! Les hablo Mero Simpson de los Simpsonitos. Igual no me sale mucho eso porque no la he practicado mucho. Ya, eh... Ah, puta, joder. Eh, ya, la otra. Eh... No, la otra. ¡Ah! Lo oí el otro día. A ver, a ver, mira, igual ustedes tienen que cachar que yo no tengo mucho tiempo para practicar estas cuestiones. Ya, esta la cacho, esta la cacho. ¡Hey, hey, hey! ¡Bubu! No, sí, no. Ah, era así, pero era así. Ya, ya, pero bueno, la que pasó era así o no? La que pasó era así. Eso lo podemos corroborar. Mira, ¡ah, puta! Yo no tengo tanto tiempo para preparar estas cosas, ¿verdad? Yo tengo una vida ahí afuera, yo tengo cosas que hacer. No puedo perder el tiempo aprendiéndome cuestiones de monos Que la mitad de ustedes ni siquiera han visto en su vida O sea, estas cuestiones yo las vi porque Tengo más de 25, pero Mira, ustedes cachan que esta cuestión es difícil Ustedes cachan que esta cuestión es difícil Yo no De verdad no tengo nada No lo preparé No lo preparé para nada, pero ustedes tienen que entender Que esta cuestión no es fácil Yo tengo cuestiones que hacer Yo tengo cuestiones que hacer No soy bueno No soy bueno Muchas gracias por revisar las imitaciones de dibujos animados Y espero que les hayan gustado a todos Si quieren ver más imitaciones Pueden dejar su comentario abajo Y ofrecerme nuevos personajes para que yo imite Muchas gracias por ver este video Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!